¡Suscríbete! Como es habitual muchas veces para Gonza Alfonso que define de esta manera. Cachetazo en la red. Están probándose bastante con el remate, tanto Óscar como Alex. Urusola que la saca. ¡Qué calidad! La de Gonza Alfonso. De la cuenta, Óscar, me gustó del remate. Cuatro de ocho, muchos intentos. Cuando va solo empezando el cuarto, es un juego excelso como para apostar tanto por ello. De Pascual, opta por el globo en paralelo. Guiral que no quiere perder la red. Urusola. ¡Qué bueno este globo cruzado de Guiral que le pega ahora, se prueba, la saca. ¡Otra vez, otra vez más! Otra vez en el remate y al final Gonza le pone el caramelito. Es un especialista en eso incluso. Resto de contra de Gonza Alfonso. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos, Miquel! ¡Los dos, Miquel! La bola que pasa acariciando el techo. Urusola de Pascual. Es bueno el globo. Resionando ahora Alfonso y de Pascual. Le pone una marchita más ahí Juani. Amaga bien. Guiral, amaga muy bien. Oscar Guiral en este primer set. ¡Qué bien elegido! Punto bien trabajado, paciencia. Y la que queda, ahí sí. Ahí sí te va a comprar el amago, ahí sí. Que viendo esos golpes mágicos, esa certeza de golpes ganadores que es Oscar. Y bueno, esa garantía de una bolita más siempre de evitar errores que es Urusola. A ver si poquito a poco se reencuentran con su mejor versión. Todavía no han tenido ni una oportunidad de quiebre los españoles. ¡Qué bolón, qué bolón! La contra, un mejor. ¡Grítelo! ¡Puntaco, amigos! De Oscar Guiral. Así, una marchita más, chicos. Pues estas cosas yo creo que a Guiral son las que les activan. A Guiral le viene muy bien. Los servicios para Guiral. Resto de contra de Gonzalfonso. ¡Qué buena esta de Guiral! Llega, llega Alfonso. La pasa. Guiral. Llega Juani. Grítelo, grítelo. Aparece la magia. Grítelo, grítelo. ¡Puntaco, amigos! Esto es lo que veníamos a buscar y ya lo tenemos. 40-15. ¿Cómo llegó esa bolita Gonza? Con lo cual está bien que haya vuelto a estas horas. Durmió la bola, Guiral. Del jugador Maño. 30-0. ¿Le vinieron los chuchos, Nico Cruz? Sí, sí. Hay un segundito de silencio para sumar una capa más de abrigo porque veo que el calefactor... ...te va a dejar a quemar los pies. Lo que pasa que, hay que ser honesto, buena, buenísima esta de Ale Urzola. Ahora ya tengo que abriarme un poquito más. No, no, no. Está al medio y el otro calefactor se lo llevó Uvinia, que está muy cómodamente instalado. Por cierto, la retransmisión de este partido lo pueden hacer en nuestro canal oficial en YouTube. En inglés. Otra gran definición, lleno de puntacos este comienzo de segundo set. Podía incluso llegar Gonza, que arranca rápido, pero es que ese efecto lo hace imposible. Ahí le devuelve el regalito Alfonso Guiral. Duerme la bolita del otro lado de la red. A quien le dolió especialmente fue su cruzado, a Guiral, que quise arrancar, patinó. Que hace Óscar seguidas son como algo de otro planeta, vamos. Y queda mucho oxígeno, es un jugador que necesita esto. Una bola mágica, de repente se activa y ahora le vemos que está convirtiéndose de nuevo en el jugador que vimos ayer. Otro buen punto, otro gran punto. Bueno, no la vio ahí Óscar Guiral. No, tiró el paletazo y todo, ¿eh? Mire, 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 mire. Qué error, de error. Viene el ganador de un Open 12.350, o sea que es un salto tremendo en todas las categorías. Bueno, y ahora, y ahora obviamente calendario, ¿no? ¿Querrá usted saber o no? O lo dejamos para mañana. Ayer lo dejó en la mesita de luz. Se lo dejó ayer en la mesita de luz. No, no, vamos a decir la verdad. Yo voy a explicar lo que realmente pasó. A ver. Yo le di el documento al señor Solé. Y el señor Solé, pues ayer no salió. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡El inventor! ¿Qué hiciste, Gonza? Qué muñequita que... La cacheteó. Lavó la bota, casi da en el techo. Y la disfrutó. No, no, y la disfrutó. Y la disfrutó. Mire, mire, mire la sonrisita. Le sale la sonrisita. Para hacer lo mismo, pero en el saque de Guiral. Resto en paralelo ahí de Gonza Alfonso. Se va arriba Juani. Buenísima esta Dursola. Juani, ¿qué se pone? Se prueba, le pega, no sale. Guiral, Alfonso, Guiral, Alfonso, Guiral. Esto sigue. Uf, qué punto, ¿eh? Muy bueno. Juani, ¿qué la cambia? Ahí entra en acción Ursola. ¡Qué buen punto! Lo define, lo define Oscar Guiral. Volvemos al lugar del crimen. 3 de 3 hasta el momento en punto de oro para Guiral y Ursola. Ah, sí, 3 de 3. 3 de 3. Saca Ursola, el globo buenísimo de Gonza Alfonso. Se va a la red, bloquea. Guiral al fondo. Entra. Alfonso, Guiral, Alfonso lo resuelve. Ahí está. Final del partido. Primero, victoria para Gonza Alfonso y Juani de Pascual, que hacen valer la chapa de número 2 para meterse nuevamente en la definición de un título. Aquí en Francia, duro golpe para Guiral y Ursola, que se deben ir con la frente muy, pero muy alta, porque han llegado por primera vez a semifinales, han plantado cara a los número 2 y lo único malo es que se pierden ese Master Final. Juani, feliz cumpleaños. Hoy es tu día y qué mejor que empezarlo ya entrando en la final del Grand Master. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo bien. Justo de este día es muy especial. Es una de las primeras veces que paso mi cumpleaños lejos de casa, así que nada, se extraña mucho la familia y todo, pero la verdad que se disfruta porque tengo un entorno de amigos muy lindo que me hacen pasar genial cada viaje que hacemos. Todo el staff, que la verdad que estoy súper agradecido. La verdad que, bueno, dejame felicitar a los chicos por el torneo que hicieron. Y nada, por nuestra parte creo que hicimos un partido muy serio, creo que nos encontramos bien dentro de la cancha. Felicitar a mi compañero por el partido que hizo. Agradecer a todos por hacer esto posible y nada, agradecer también a toda la gente que me mandó un mensaje, que la verdad que se siente mucho el apoyo y me hace muy feliz. Se os ha visto muy sólidos dentro de la pista. Sí, sí, creo que hicimos un buen trabajo. Bueno, nos venimos preparando mucho para este torneo, así que nada, muy contentos por el nivel que demostramos hoy y mañana a ver si podemos demostrar el mismo o mejor. Todavía no conocemos a vuestros rivales, pero ¿qué opinas? Bueno, muy buena tarde, muy buenos días a todos en Argentina, que es muy temprano. Perdona la gente que se levantó tan temprano para hacernos el aguante. Feliz cumple, Juani. ¿No se lo has cantado esta mañana? Sí, bueno, yo ya le di el regalo a Juani, pero está muy serio, se pone cada vez más grande, se pone cada vez más serio. Bueno, según él, era la nueva faceta de seriedad. Es la nueva versión. No, nada, muy contento. Felicitar a los chicos, realmente se lo dije ahí en la red, jugaron un torneo increíble, estuvieron muy cerca de conseguir algo que quizá no estaba tan pensado. Y nada, mañana se viene seguramente una batalla con cualquiera de las dos parejas. No, nada, mañana se viene seguramente una batalla con cualquiera de las dos parejas.